Recordamos hoy en la introducción del programa que la unidad sanitaria de Villa Serra, un barrio de la periferia de nuestra ciudad, hacia el sur, cerca de Villa Rosas, bueno, la unidad sanitaria del barrio, fue cerrada por el municipio de Bahía Blanca hace más de un año ya. Esto con el argumento de la pandemia de coronavirus, así como suena, cerraron una unidad sanitaria diciendo que se cierra porque hay una pandemia, bueno, y permanece desde entonces cerrada, más de un año ya. Hace unos 20 días conversábamos con Vanina, que es una vecina del barrio de Villa Serra, decíamos, ella nos contó la situación, nos contó la problemática que afecta a quienes viven en Serra, en talleres, en Spurs, en los barrios linderos. Esto después de que se manifestaran por la reapertura de la unidad sanitaria, y nos había dejado un hilito de esperanza vanina porque nos había contado que el 31 de marzo gente de la Secretaría de Salud se iba a reunir con ellos, con los vecinos, para conversar, para tratar de solucionar esto y finalmente poder llegar a la reapertura de la salita médica de la unidad sanitaria. Bueno, efectivamente, el miércoles pasado fue 31, pero último momento la reunión se suspendió. ¿Por qué? Bueno, eso nos lo va a contar ella. Así que nuevamente estamos en comunicación telefónica con Vanina, vecina de Villa Serra, para que nos ponga al tanto de la situación y cómo siguen en el barrio. Vanina, buenas tardes. Juan Ignacio Guarino, te saluda desde la Gran Radio Nacional. Buenas tardes, ¿cómo van? Bien, muy bien. A ver, Vanina, la salita sigue cerrada. Hace un mes del reclamo, 20 días, decíamos, desde que hablamos por última vez al aire. ¿Ha habido algún avance, ha habido algún cambio en el barrio? No, cambio ninguno, avance mucho menos. Como vos decías recién, después del brazo simbólico que se hizo a la sala, nos dijeron que se iban a reunir con nosotros el 31 de marzo. Sí. Los vecinos nos juntamos y nos autoconvocamos también para, no para estar todos juntos en la sala, sino en el lugar de reunión, sino para que 4 o 5 pudiésemos expresar la solicitud y el resto mostrar el apoyo y la necesidad que refiere que la sala esté abierta. A esa reunión los representantes del área de salud no se hicieron presentes, el delegado, que es el intermediario, tampoco se presentó. 20 minutos antes de la hora pactada mandaron un mensaje diciendo que no iban a ir porque los casos estaban aumentando, consideraban riesgosos el reunirse y como había circulado la convocación de gente, creían que iba a ser mucha la gente que iba a ir y no querían exponerse. La cuestión es que no se están exponiendo a diario, porque el que la plana está a nosotros nos implica el tener que movilizarnos a lugares donde nos están aglomerando, porque es eso, nos amontonan a todos en el SIC, nos mandan a salas que nos quedan a trasmano, porque la sala a la que derivan a la gente para vacunar a los chicos no tenemos un acceso por transporte público. Hay que ir caminando 20 cuadras, o el que tiene transporte, o sea, una movilidad va, pero si no son 20 cuadras caminando, que el que conoce el barrio, que por lo visto los funcionarios no lo conocen, saben que no es fácil. No, pues son todas calles de tierra. Son todas calles de tierra que se anegan, pero de una forma llovió hace que 3, 4 días, las calles todavía están todas embarradas, las esquinas no se pueden cruzar, las veredas, que si bien tiene mucho que ver con una cuestión de educación, porque la misma gente del barrio es la que en sucio y todo lo que ustedes quieran, o todo lo que ellos quieran, pero no nos brindan ninguna solución de ningún tipo. La sala, nosotros ya no pedimos esparcimiento, no pedimos que nos pongan un cine o un carrusel en una plaza. Estamos pidiendo que acerquen la salud a los barrios. No estamos pidiendo tampoco que hagan un edificio nuevo. El edificio está, es funcional. Funcionó como sala por 15 años porque se hizo puntualmente para eso, y es la sala del barrio desde hace más de 20 años. No es una cuestión de esparcimiento, no es algo para salir a divertirnos ni nada. La salud es un derecho, y lo que estamos exigiendo es que nos lo acerquen, que nos lo brinden, que vuelva a ser como tiene que ser. Manina, ¿esta reunión era en el barrio, era en la sala? ¿Estaba aportada para hacer la sala? Se iba a hacer en la Sociedad de Fomento. Sí, perdón, adelante. Dijeron que supuestamente el día miércoles nos iban a atender en la municipalidad. La cuestión es que hasta hoy, hasta hace cinco minutos, porque le acabo de preguntar a la persona que tiene contacto directo con Avellaneda, que es el legado del sector, y por intermedio de quien nosotros pactamos la reunión anterior, todavía no tenemos respuesta. En teoría, sería el miércoles a las 11 en la municipalidad. Este miércoles. Este miércoles a las 11. La cuestión es que así como nos cancelaron a último momento la anterior reunión, nuestro miedo es ir el miércoles y que nos digan 10 minutos o 20 minutos antes lo mismo que el día 31. Y ahí es, la gente del barrio teniendo que ir a la municipalidad, cuando sinceramente creo que son ellos quienes tendrían que ir a los barrios. Tendrían que conocer los sectores por los que toman decisiones, como ya sea las salas, porque no es el único barrio que tiene este problema. Las salas son una cosa de necesidad extrema hoy, más en el contexto en el que estamos. No pueden pretender que la gente se esté movilizando para ir a un hospital, que encima dan pocos turnos, están desbordados ellos también, están trabajando en condiciones que no son ni siquiera favorables para ellos, precarizados. Es todo una cosa que ya no se tolera más. Hoy en el hospital municipal estaban hasta sin termómetro. Si llega la entrada te tienen que tomar la temperatura. Bueno, en el hospital municipal a la entrada los consultores externos estaban sin termómetro. Se les rompió y no tenían. Y lo viví yo porque tuve que ir al hospital. Y como estas son todas las situaciones así. Sí, y repasábamos, ¿no? Por si alguien escucha y no entiende bien de qué va esto, ¿no? Estamos hablando de un barrio, de la periferia, de la ciudad, de la zona sur, un barrio con muchísimas necesidades, pues si nos queda un ratito podés comentar sobre esto, que le cerraron la unidad sanitaria argumentando que se cerraba por la pandemia. Y bueno, ahora los mandan 20, 30 cuadras a juntarse con otra gente en otros lados. La verdad que como política de prevención es un desastre lo que hicieron. Porque están generando más movilidad, que está contraindicado por las autoridades sanitarias y están generando más aglomeración. Por lo que tenemos entendido, por gente que trabaja en el sector de salud, no vamos a dar nombres porque en realidad las represalias siempre están al orden del día. Lo que quieren hacer es tomar las salas como centros de prevención o de promoción de la salud. Esas cuestiones, lo que es promover la salud, educar a la gente, está muy bien. Pero hay otros lugares para hacerlo. La sala tiene que funcionar para atención. Es para eso, para lo que se las crearon. Y la gente necesita poder vacunarse cerca de su casa, poder hacerse curaciones cerca de su casa, tomarse la presión, que haya por lo menos un clínico. Cuando uno dice la sala de un barrio, está en un barrio, sí, está en el límite de un barrio con otro. Pero son fácil 10 barrios los que acuden a la sala, los que necesitan del servicio. No es un solo barrio el afectado. Y no somos los únicos que estamos padeciendo esta situación. Lo que nosotros estábamos pidiendo también es que el resto de las personas que están en la misma situación, que nosotros intentemos juntarnos para que el reclamo sea un poco más contundente. Claro, porque hay otros barrios donde esta situación se está repitiendo, como aldea romana y... Barrio latino, centenario. En la sala de Villa Rosa, que si bien está funcionando, viene gente hasta de Bordeo a atenderse. Entonces uno dice, algo está fallando y no es la gente la que falla. Son los funcionarios. Ellos se postulan para, en teoría, solucionar los problemas y las necesidades de la gente. Y una vez que llegan ahí, es como que ya está, ya estoy acá. Cuando la política deje de ser un negocio y sean ellos los que ganen, ni siquiera digo uno, cuatro salarios mínimos y usen hospitales y transporte público ese día, el país va a avanzar, pero va a ser mejor que el epítome que tienen todos de Estados Unidos. Ese día vamos a vivir como reyes. Mientras la gente no entienda que los políticos son nuestros empleados porque es lo que son, vamos a seguir como estamos. Lamentablemente o reclamamos y nos unimos todos o nos pasan por arriba. Sí, sí, sí. Y aparte esto de la salud tan importante y con una tradición tan importante de salud pública que tenga nuestro país, acá un gobierno local que la esté desguazando de alguna manera. Yo te quería consultar, aprovechando que nos quedan unos minutos, Vanina. Nosotros hablamos hace unos 20 días, ya se hablaba de una inminente segunda ola. Ahora nos estamos empezando a subir a esa ola. Hay repuntes de contagios en nuestra ciudad, así como en todo el país. ¿Cómo se vive eso en el barrio? ¿Hay casos? ¿Se conoce de que haya casos? ¿Y cómo impacta también desde lo económico, sabiendo que es mucha gente que muchas veces son trabajadores informales y que con estos posibles cierres y eso repercute de mayor manera que quizá quien tiene un trabajo formal que se puede quedar en la casa y recibir su salario todos los meses. ¿Cómo es el clima que se vive en el barrio y que se viene a sumar a esta problemática de la falta de la unidad sanitaria? En el barrio Sabio han sido pocos. Sé que han fallecido, por lo menos que yo sepa, dos personas por estas cuestiones. Pero el tema es que la gente es como que en cierto punto no toma conciencia tampoco. Entonces, si la sala está cerrada, directamente no se atienden. Y también es una cuestión de que no es solo el COVID lo que existe. Hay muchas patologías. Hay gente que tiene distintas cuestiones de salud que si no las atienden se agravan. El COVID es grave y nos está afectando y hay mucha gente en el barrio que vive del día a día porque hay mucha gente que no trabaja en blanco, que vive de salir al de levantarse a la mañana y conseguir para el día. Y todo eso afectó muchísimo. Hay comedores en la manzana donde yo vivo hay por lo menos dos comedores. Te digo, en la manzana. En la manzana, mirá. En la manzana hay dos comedores. En el barrio en sí, barrio con el Evillacerra, te digo que son dos manzanas por seis, tenés cinco o seis comedores. En un barrio que así por sí solo, individualmente, es pequeño. Pero es un sector en el que hay por lo menos 15 barrios pequeños así. 15 barrios de 12 manzanas en total. Después vas sumando, vas haciendo la cuenta y te van dando números gigantes porque las familias son numerosas. Porque el que menos chicos tiene, tiene tres. Claro, claro, claro. Y a los nenes también hay que trasladarlos. Y si bien, según dicen, porque en realidad todo esto es teoría, a los nenes no los afecta de forma grave. Dicen. Pero también se pueden contagiar. Claro. Y si se contagian ellos, pueden contagiar a los mayores. Las familias de este sector son familias que no viven cada quien en su casa, como se puede llegar a decir. Muchas son familias que viven dos o tres familias en un mismo lugar. Sí. Y la verdad es que la necesidad es mucha, el tema de la sala es una prioridad. Nosotros lo planteamos como el de nuestra sala, pero no es solo lo de nuestra sala. La salud es un derecho, la educación es un derecho, es ley. En este país es ley y nos lo tienen que brindar. No es una elección de los gobiernos. Y la verdad es que tener como ejemplo a países donde uno tiene que pagar hasta por una aspirina y si no tiene obra social no se la dan, yo prefiero mil veces tener como ejemplo mi país y no esos países egoístas y egocentristas. Sí, donde uno es más o menos ciudadano depende de cuánta plata cobra a final de mes. La verdad es que por ahí es algo ya muy personal, pero si los funcionarios que tenemos pretenden vivir como se vive en Chile, y bueno, que se vayan a Chile, que dejen a gente que realmente se preocupe por las necesidades de las personas que vivimos acá y por respetar las leyes de acá y por dejar de ver todo como un negocio, porque la salud no es un negocio, porque la educación no es un negocio, o sea, que dejen de ver las cuestiones de esa manera. Vendieron los colectivos, que es otro tema, pero también es un tema que afecta al barrio. Venden los colectivos como si fuesen sus colectivos. Y esos colectivos son nuestros colectivos. Los pagaron con nuestra plata. Toman decisiones totalmente inconsultas, como cerrar salas, como cambiar recorridos de colectivos, sin siquiera saber cómo se viven los barrios, qué necesidades hay, a dónde la gente necesita llegar. Y en la era de la tecnología es mucho más fácil consultarle a la gente para saber, bueno, a ver, en este barrio, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Es fácil desde un despacho tomar decisiones ganando cerca de un millón de pesos para pintar las calles del centro, porque es lo único que se ve que hacen. Cuando uno se aleja a 10 cuadras del centro, las calles están detonadísimas. Sí, sí, parece que Bahía Blanca fuera la plaza Rivadavia, el Parque de Mayo y no mucho más que eso. No, y el resto de los barrios ya, si 10 cuadras están detonadas las calles, olvídate de lo que es la periferia. Sí, conozco Vanina y conozco el barrio Villa Serra, muchos asentamientos, muchos chicos chiquitos, muchas casas de chapa y cada vez que llueve es un desastre el barrio en la calle, no se puede caminar y mucha gente se le moja todo. La verdad que es terrible. Bueno, los acompaño desde acá, el miércoles tienen la reunión en la mañana, así que bueno, me voy a estar comunicando con vos y vamos a estar atentos acá desde el programa, esperando que puedan tener una solución favorable. El miércoles tenemos en teoría la reunión en la municipalidad por el tema de las salas, y el 8 tenemos una reunión con Fratichini por el tema del colectivo. Bien. Por el tema de la 3, la 18 y bueno, el resto de los colectivos que se quieran sumar a reclamos, bienvenidos sean. Bien. Porque la verdad que mientras más seamos, por ahí conseguimos más. Bien, Vanina. Muchísimas gracias por esta comunicación. Muchas fuerzas. Gracias a ustedes. No, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Era Vanina, vecina de Villa Serra, reclamando por la reapertura de la unidad sanitaria de su barrio, que la municipalidad cerró justificándose en la pandemia.